Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, la chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, que música de nueva era A mí me dan pegue donde sea, machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Máchica, 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 máchica Dale lenta, el golpe avisa, vino conoce Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita